En el dolor, en el frango de tus batallas Ahí, tu mando me envuelve, a Cristo me lleva Ahí, en las pruebas, el cielo se abre Tu voz me dice, no tengas miedo No estoy yo aquí, que soy tu madre No tengas miedo, no estoy yo aquí Que soy tu madre